Ser un emprendedor no es fácil, hay que levantarse muy temprano, a veces hay que acostarse muy tarde y sobre todo siempre estar buscando nuevas cosas, siempre estar buscando innovar, hablar con la gente, es cansado, pero al final tiene su recompensa, al final eres dueño de tu tiempo y dueño de tu trabajo. Nosotros salimos de nuestra área de confort constantemente, todo requiere mayor dedicación, hay más compromiso, disciplina, diferentes ideas y los resultados son mejores. Cuando tienes una idea en la cabeza y la puedes ver materializada ya en tus manos, en un objeto real, que la gente puede ver y emocionarse al darse cuenta del concepto, esa es la parte más bonita, la reacción de la gente y que se enamoren de nuestras piezas. Hemos llegado a la conclusión de que nuestra misión como personas es fortalecer la alimentación saludable y queremos dejar huella ayudando a la comunidad a mejorar su salud. Que mis productos sean conocidos por muchas generaciones y ser reconocida por ellos. Como diseñadora, la parte más emocionante es la parte de crear, cuando hacemos lluvia de ideas para la creación de un nuevo producto y está esa emoción de vamos a tener un nuevo bebé prácticamente. Nos emociona superar las expectativas de nuestros clientes. La manera en que lo logramos es tomando decisiones día a día. Cada pedido es una nueva emoción porque para mí quiere decir que lo que estoy haciendo está siendo aceptado, le está gustando a la gente y lo están valorando. Entonces es como un impulso para seguir, es como un empujoncito. Cada vez que transformamos nuestros productos naturales, nos damos cuenta de lo que aportamos a las personas y nos sentimos comprometidos en hacerlo cada vez mejor. Al principio de la empresa ni yo me creía lo que estaba pasando. Como lo veías en la computadora, de pronto la máquina lo empezaba a fabricar y en cuestión de unos minutos o horas ya tenías el objeto físico en tu mano. Trato de tener muchísimo optimismo. Yo creo que lo más importante es que creo en lo que hago y confío en mis capacidades. Me gustaría que la gente al ver nuestras piezas y lo que hacemos se anime a empezar lo suyo propio, que se dé cuenta que no todo está hecho y que siempre hay espacio para la creación de sus sueños y de cosas diferentes. Un emprendedor toma decisiones fuera de lo común, siguen sus ideales, luchan por lo que creen, no importa el número de obstáculos que deban enfrentar, no se dan por vencidos fácilmente y siempre meditan sus acciones. Son desapegados a las cosas establecidas y fijas y tienen esas ganas de explorar en nuevos mundos y abrir nuevas puertas. A ver, ¿por qué se llama Jardín Cenea? A ver, ¿por qué, Fabia? No sé. Ah, mirá lo que cultural tú, ¿verdad? Pues precisamente es donde estamos, en el Jardín Cenea y muchachos, si ustedes acaban de prender su televisión y se perdieron alguna cápsula, no se preocupen porque también nos pueden encontrar en internet, en YouTube y nuestro canal es Un Cuarto Expresión. Pues para que... No, no se pierdan nada de lo que estamos haciendo porque... ¿Qué creen, muchachos? ¿Qué pasó? ¿Qué creen, muchachos? ¿Qué creen? Nos vamos a ir a la Feria Internacional de Querétaro 2014. Ya viene. ¿Cuánta feria? ¿Cuánto evento? ¿Cuánto caballo? Y por supuesto, nosotros no faltamos a esos eventos. Y bueno, esta vez nos vamos a ir con las activaciones de Actuando Mejor. Que acuérdense, acuérdense del consumo responsable del alcohol. Siempre es bueno, porque así no ponemos en riesgo ni nuestra vida, ni la de nuestros amigos. Así es que ustedes si van a tomar, no junten esto con el volante, muchachos. No, 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 no. Y si quieres más información... No, 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 no. Si quieres más información ahí en casita, visita la página de internet que es www.actuandomejor.org. Te enteras de todas las cosas que hay de Actuando Mejor. Y bueno, muchachos, ya para continuar con el programa, pues nuestra queridísima Andy se fue al balón y más a tenis. ¿Al tenis? Al tenis. Al tenis. Eso, al tenis. Yo, la verdad, yo veo esto algo bastante fácil. La verdad es que... La deportista, ¿no? No, bueno. Casi no caminas de aquí a allá. Bueno, yo digo que se ve, se ve. ¿Quién sabe? Vamos a ver qué tal le fue a Andy, qué tal si no es tan fácil como yo creo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Muchachos, como me ven, yo estoy con toda la pila, con todo el outfit para hacer deporte el día de hoy. Yo soy Andy y les traigo una cápsula del balón y más sobre el tenis, así que me voy corriendo para empezar a calentar y empezar esta cápsula con todo el ánimo. Ahorita, chavos, yo me encuentro con Pablo Sánchez, uno de los entrenadores de aquí del Club Cima Diamante. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, gracias. ¿Tú? También, muy bien. Súper contenta y con toda la pila para iniciar este deporte. Y bueno, pues, antes de entrenar y pasar a la cancha, ¿qué te parece si nos dices de qué se trata el tenis? Bueno, pues, el tenis consiste en divertirse, más que nada, yo creo que es la base de cualquier deporte, es tomarlo y verlo como un juego, como lo que realmente es. Digo, si hay cosas que te, como que te complican un poquito esa parte, pero todo está en el entrenamiento. Sí, sí, sí. Oye, Pablo, ¿el tenis se deriva de algún otro deporte, de, no sé, el squash o el racquetbol? No, en realidad todos los deportes que tienen que ver con raqueta vienen del tenis. O sea, el tenis fue primero y después vienen todos los derivados como el squash, el racquetbol, el badminton, padel, frontón y todo lo que tiene que ver con raqueta. Órale. Oye, pues, déjame hacerte una pregunta que a mí me inquieta un poquito. ¿Cuál es el entrenamiento que se le debe de dar a un niño o a una persona adulta? ¿Es igual o varía? No, es variante, depende de las características de cada persona, pero en sí los niños llevan un, como ellos están en formación todavía y sus huesos están en crecimiento, ellos llevan un, como un entrenamiento un poquito más pesado que los adultos. El de los adultos es como que más de ubicación en la, perdón, de ubicación en la cancha que, que a diferencia de los niños, a los niños lo que les trabajas mucho es la parte física, el alto rendimiento para que ellos aguanten lo mismo, la condición, exactamente, la condición y el fortalecimiento de sus músculos, que en este caso es lo que más ocupan todo el tiempo, están corriendo, están, este, trabajando y los preparamos para que ellos puedan lo mismo aguantar un partido de una hora y media hasta un partido de tres horas, cuatro horas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre las condiciones que debe de tener una raqueta o una pelota para un buen juego? Bueno, pues las condiciones de la raqueta, no hay específicas, sí, siempre y cuando se pueda jugar y las cuerdas estén en buen estado para poder pegar a la pelota, es suficiente. Las bolas, pues las bolas, este, no necesariamente tienen que ser nuevas, pero sí que estén en buen estado para que puedas mantener el control de ella. ¿Cómo sabes si una persona, si una pelota está en buen estado? O sea, ¿es lo mismo jugar a lo mejor en este tipo de cancha o en una cancha que es con cemento y la pelota es la misma? Pues la pelota puede ser la misma, lo que sí cambia es el bote de la pelota, este, la superficie de la arcilla es una, hace que la pelota, el bote sea más lento y la bola en, en cancha de cemento bota más alto o puede ser más rápida, dependiendo de las condiciones de la cancha, hay canchas que pueden ser muy lentas o canchas que pueden ser muy rápidas, pero la arcilla siempre es igual, es lenta la cancha, lo que sí varia es el bote de la pelota, como es arcilla y se patinan y esto, él puede botar mal la pelota por lo mismo de que pega en algún borde raro. ¿Y en la arena igual? ¿Cómo la arena? Pues la arena solo se le pone al pasto sintético, pero sí es muy similar a lo que es la arcilla, o sea, el bote también es lento y te da como que más tiempo de hacer, es un partido en arcilla, es un partido más prolongado. ¿Es la misma raqueta, la mía que la tuya o puedo usar esta raqueta para algún torneo o puedo cambiarla y usar la misma raqueta para otro torneo? Normalmente la raqueta siempre la usas para jugar ya sea en la práctica, un partido amistoso, un partido de torneo, tu raqueta siempre es lo mismo. Sí la puedes cambiar cuando quieras cambiar de raqueta, pero las raquetas sí son, todas las raquetas son diferentes. ¿Qué te parece si me enseñas un poquito, no sé, a sacar, a golpear la pelota y a ver cómo nos da? ¿Sí? ¿Qué dices? Sí, pero lo primero yo creo que es comenzar a calentar. No, gracias, ya calenté con el sal, bueno, pues vamos a iniciar, chavos, esto es una cápsula del balón y más sobre tenis, los dejo con esto, yo soy Andy y ahí me pueden encontrar en Twitter como arrobaandy-fly17. Mi querida Andy, por fin nos ponen juntos. Sí, ya tenía un rato. Y tengo una pregunta muy importante para ti. Ok, ¿es la pregunta del millón? No, esa no es mi responsabilidad, preguntártela, hay alguien más. Ah, ok, bueno. ¿Sí? Quiero que me digas qué tan cierto es, si fue o no fue fácil estar en tenis. Por ahí escuché a Brest que... No, súper fácil. Sí, yo también le escuché ahí que en mis dudas. Que yo todas las puedo. Sí, no, no, pues la verdad no es nada fácil, a mí me costó un poco de trabajo, tan solo en el calentamiento de una vuelta ya se me estaba saliendo el corazón. Pero mira, sí te puedo decir que es un deporte muy divertido, aunque de mucha técnica. ¿Tú cómo viste que sí necesita dedicación, coordinación? Sí, mucho tiempo, mucho tiempo para poder practicar y que te salgan bien los saques, el revés. Sí, sí, sí tiene su técnica, ¿eh? Chavos, pero anímense los que quieran, pues pueden ahí entrarle con todo a ser profesionales en el tenis. Muy bien, pues como le decía yo a Leslie, ahora tienes tú la cápsula, ¿se la robaste? Sí, se la robé. No hay falla, como dicen por ahí. Muchas gracias, Andy, por tener unas cápsulas donde nos incites a hacer deporte y no estar ahí de flojotones, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y bueno, muchachos, claro que sí. No, somos muy activos. Muchachos, vámonos rapidísimo a una pausa, pero no se despeguen porque regresando, ¿qué tenemos? Así es, tenemos el hashtag y el cineteatro para que se queden aquí en lo que queda más de un cuarto de expresión. ¡Suscríbete al canal!